Hola chicos y muy buenas, hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente de lo que suelo hacer y además lo estoy grabando con un móvil el tema es que hace tiempo hice un vídeo en el que mostraba lo que llevo en la mochila cuando viajo tanto equipo técnico como cosas personales entonces en este vídeo os quiero mostrar de forma resumida también lo que voy a llevar a un viaje salgo dentro de dos horas para una isla de Grecia se llama Sakintos o algo por el estilo entonces tengo que llevar muy 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 poco equipaje y tengo que poder hacer fotos y vídeos pero mientras tanto también voy a aprovechar para hacer algunas reviews para vosotros así que os voy a mostrar lo que voy a llevar y cómo ahorro espacio de ciertas cositas porque vais a ver que llevo un equipo muy completo para fotografía y vídeo muy muy completo simplemente voy a ahorrar mucho espacio y espero que este vídeo os guste si no habéis visto el otro vídeo en el que os muestro todo lo que llevo en la mochila como para un viaje de una semana también os lo dejo aquí arriba es que no puedo señalar porque estoy sujetando el móvil con las dos manos pero este es diferente, ok? espero que os guste tampoco es un vídeo súper educativo si tienes otra cosa que hacer o tienes prisa ciérralo y vive tu vida pero si te parece interesante quédate porque ahora te lo muestro todo ok prácticamente esas son todas las cosas de equipo que voy a llevar y lo que quiero hacer ahora es mostrarte cada una y contarte un poquito sobre por qué llevo esto y no llevo otra cosa para empezar llevo un gimbal que todavía no os lo he muestro en realidad pero lo he utilizado en algunos de los vídeos que habéis visto le quiero hacer una review, de hecho tengo tomas grabadas pero no lo he acabado todavía así que lo voy a utilizar en este viaje para grabar vídeo y tenerlo bastante bien estabilizado incluso si me da tiempo pues igual grabo una review de este mismo gimbal es de la marca ahí se ve Feiyu Tech Alpha 2000 es para 2000 gramos funciona bastante bien y aquí tengo otras dos pilas de repuesto aunque con estas me vale sí esta es una de las piezas porque tiene otras piezas voy a llevar esta porque es la más compacta de esta forma cabe incluso en la mochila ok luego voy a llevar la Canon EOS 70D por qué no voy a llevar mi 5D Mark III u otras cámaras porque esta me sirve para grabar vídeo con enfoque automático o sea que me puedo grabar yo mismo me puede grabar otra persona me sirve también para fotografía así que sí no voy a dar una cámara full frame pero tendré una cámara que me da todo lo que necesito para hacer lo que tengo que hacer luego tenemos va con el 1855 la versión nueva de Canon bueno nueva ya lleva no sé si 3 años o 4 como mínimo pero es mucho más rápido y mucho más silencioso que el normal mucha gente lo llama el pizapapeles porque dicen que no sirve para nada a mí me sirve de mucho en realidad luego llevo el Sigma 35mm sin este objetivo no voy a ninguna parte es épico me sirve tanto para vídeo como para fotografía aquí está el parasol para él lector de tarjetas fíjate lector de tarjetas muy compacto como si fuera un pendrive pero tiene para dos tipos de tarjetas y son las únicas tarjetas que voy a llevar o sea SD y micro SD SD de la 70D y micro SD de la grabadora esa es la Tascam DR050 llevo un ROMOS es un powerbank de 10.000 mAh un disco duro luego voy a conectar las cosas te voy a comentar como puedo hacer dos o tres cosas con una misma cosa vas a flipar ahora te lo cuento batería de repuesto para la Canon cargador Fujifilm habéis visto esta cámara es impresionante es la X100F es una de las cámaras más bonitas que he visto en mi vida le voy a poner la correa el micrófono por cierto todo este equipo excepto el gimbal que no lo he puesto esta cámara que no lo he puesto disco duro y tal no los he puesto pero todo el resto tenéis una lista en la página de fotoescalera si no me equivoco voy a dejar el enlace a esta lista de todo mi equipo en la descripción de este vídeo bueno entonces llevo el gato muerto en vez de en vez de esta este esponja o no sé como llamarlo porque va a haber viento donde voy a estar por lo cual esto me sirve mucho mejor eso de R05 con pilas micrófono de corbata disco duro portátil tablet y un pequeño cuaderno que suelo llevar siempre este es el pequeño tengo otro grande pero este es el pequeño en el que tomo notas ahora te voy a explicar como voy a conectar todas estas cosas para ganar muchísimo espacio libre en la mochila primero habéis pensado que igual me falta cargador para esto para el gimbal pues mira este gimbal se carga con un cable para cargar el teléfono móvil un micro usb entonces con llevar el cargador del móvil ya tengo un cargador para el gimbal al mismo tiempo este cargador también sirve para cargar esta cámara o sea en vez de sacar la batería y poner ponerla a cargar en un cargador normal y corriente yo puedo aquí enchufar un cable micro usb con el que voy a cargar el móvil y cargar la batería de la cámara ok entonces me ahorro un cargador segundo cargador de este cargador tampoco llevo cable porque pues porque es el cable que tengo para el portátil también o sea que me sirve ok la grabadora lleva pilas pero esto puede alimentar a la grabadora aunque se me acaben las pilas puede alimentar a la grabadora o sea durante igual un día entero o más puede funcionar la grabadora con esta batería de acuerdo entonces esto es muy muy útil la micro sd de la grabadora la puedo descargar al ordenador a través del mismo lector de tarjetas luego la tablet que también se carga con micro usb porque la llevo ahora te lo cuento llevo el portátil para descargar las fotos y los vídeos de gran tamaño pero luego ciertas fotografías las voy a poner en una colección de lightroom que va a estar sincronizada con lightroom cc o sea en la nube de tal forma que yo este ordenador lo puedo tener en el hotel y con la tablet yo puedo acceder a estas fotografías sincronizadas y de esta forma puedo editarlas en la tablet sin llevar el ordenador y es más desde esta cámara y esta cámara por eso llevo precisamente estas dos también puedo pasar fotos y vídeos directamente a la tablet y de la tablet subirlas a la nube o trabajar directamente con foto y vídeo porque tengo premiere pro para android para tablet que también funciona en teléfonos móviles y lightroom cc para a ver a ver si te lo enseño a ver jamás he hecho un tutorial para lightroom para dispositivos móviles pero es una pasada esto lo podéis utilizar de forma gratuita o también si pagáis como yo por una suscripción de lightroom lo podéis sincronizar en la nube de tal forma que aquí por ejemplo tengo mi última sesión de fotos editada pero yo puedo exportar fotografías y hacer todo lo que quiera o sea editarlas exportarlas trabajando con los archivos RAW que están subidos en la nube de tal forma que yo los descargo en el ordenador los puedo editar o no simplemente con subirlos a la nube me sirve me conecto desde cualquier sitio con la tablet y puedo editar mis fotografías sin ningún tipo de problema lo importante es tener conexión a internet y puedo hacer edición completa o sea no me falta absolutamente no me falta absolutamente nada para poder editar porque tengo incluso ajustes locales y todo esto ¿de acuerdo? entonces por eso llevo la tablet y el ordenador para pasar los archivos más pesados al disco duro porque no no cabrán ni el ordenador igual llego a casa con medio tera de datos ¿de acuerdo? entonces este micrófono va a la 70D esta cámara es más que nada para fotos cargador batería lector de tarjetas gimbal para estabilizar el vídeo cargador por cierto ten en cuenta que con esto puedo cargar el móvil puedo cargar la tablet puedo cargar esta cámara y hasta puedo cargar el gimbal o sea que ni siquiera me hacen falta estas dos pilas un montón de cosas que puedo hacer con todo esto o sea te das cuenta de qué forma aprovecho el espacio y todo esto aparte de que cabe en una mochila me queda espacio para la ropa porque prácticamente voy a viajar con una mochila bueno espacio para muy poca ropa pero lo que sea da igual entonces no sé nunca he hecho un vídeo sobre Lightroom CC igual sería bueno mostrarlos mostraros cómo funciona pero yo estoy totalmente impresionado de la forma que tiene de funcionar y la forma sea lo fácil que es trabajar mientras estás de viaje o lo que sea está genial de verdad ahora si tenéis algunas preguntitas probablemente en el momento en el que se publique este vídeo ya estaré de viaje pero de vez en cuando tendré tiempo así que si tenéis algunas preguntitas me las hacéis en los comentarios chicos y intentaré responderos lo antes 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 posible ¿de acuerdo? ok eso es todo lo que os quería contar no sé si os ha parecido interesante el vídeo pero si es que sí preguntadme cualquier cosita intentaré responderos lo que más que nada quería mostraros es cómo trabajar de forma móvil y compacta o sea prácticamente todo lo que me todo lo que me llevo puedo hacer fotografía profesional puedo hacer puedo grabar anuncios que es una de las cosas que voy a hacer y puedo grabar vídeos para YouTube o sea todo lo que necesito con esto en la mochila yo me puedo perder en el desierto lo que sea y tengo todo lo que necesito para trabajar ¿sabes? no me hace falta más sí tengo mi cámara profesional y mis cosas para editar y mi pantalla guay y todo lo que quieras pero de verdad lo que realmente necesito cabe en una mochila así que cualquier preguntita en los comentarios chicos y os voy a poner por aquí el vídeo de la mochila que hice hace igual dos años una cosa así ¿de acuerdo? esto ha sido todo para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video